Vamos ahora a la parte 2 de este capítulo de cómo dice el dicho. Yo les cuento de qué trata este capítulo y ustedes si les gusta lo ven con imágenes en el canal de YouTube de cómo dice el dicho porque yo no puedo mostrar la imagen acá por tema de copyright. Sabiendo eso, comenzó con la parte 2. Mateo es extorsionado para terminar con Sara, su novia. Bueno, les cuento. Mateo llega a tiempo a clases, pero tiene actitudes rarísimas y está como que muy preocupado. Mientras tanto, Sebastián está en el baño, meta a cambiarle el chip al teléfono para estar extorsionando a su mejor amigo. Así que lo extorsiona ahora con lo siguiente. Sebastián le escribe a Mateo, su mejor amigo, desde el número anónimo. Esta es tu misión, Mateo. Antes de que terminen las clases, tienes que cortar a Sara. Si no lo haces, estas fotos y videos llegarán a todo el salón, no sé qué. Y claro, Sebastián tiene videos íntimos de Mateo teniendo relaciones con Sara, que ellos vos crearon que se iban a filmar, pero que lo iban a tener ellos. El tema es que Mateo no difundió nada, pero Sebastián le robó todo cuando le hackeó el teléfono con la computadora. Bueno, todo el mundo ve a Mateo raro, así que le preguntan a ver qué le pasa y Mateo no dice nada hasta ahora. Sara le está preguntando también qué le pasa, ya que es la novia y lo quiere apoyar y tampoco le dice nada. Por lo que Sara agarra y lo quiere apoyar y ahí en ese instante Mateo decide cortar con ella porque este número desconocido lo está chantajeando, ¿bien? Y si él no hace lo que le diga, va a mandar los videos de él teniendo relaciones con Sara. Bueno, Abril está con Sara en el dicho, hablando sobre todo lo que está pasando con Mateo. Y Mateo sigue encima en la calle y le llega otro mensaje del número desconocido y le pone ahora, reconocemos tu buena voluntad. Ahora te toca hacer un autogol, no sé qué. Lo que tiene que hacer es que él es el capitán en el partido de fútbol del cole, así que tiene que meter un gol en contra y si no hace eso va a difundir la foto. Así que lo que hace Mateo es meter el gol en contra y traicionar a todo el equipo y bueno, el equipo se decepciona de él. Y bueno, y hasta ahora sigue sin decirle nada a nadie. No le dice nada de lo que le está pasando. ¿Quieren saber si lo va a contar? Veanse la parte 3 y se los cuento en el próximo video.